¡Suscríbete al canal! Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acaricié nunca así Tú bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí Música Sabes que has que estoy loco por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acaricié nunca así Tú bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí Música Pero no lo beses como a mí, no lo acaricié nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acaricié nunca así Tú bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí Música 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 Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Música 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 Era su amor lo que importaba Música Todo se terminó, todo ha quedado acá Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre se entregó Un paga solo sin un amor, ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por suelo Una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente pertenecía a otra mujer Y aún así se adoraban, sabe Dios hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quedado acá Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre se entregó Un paga solo sin un amor, ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por suelo Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta, todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Quien pudiera tocar, tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado, pecado Pecado fuera no soñar También poderte tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Soñarte si soy el mayor de mis placeres La tarde se aleja, el cielo está gris Y la noche aparece sin ti Callado en la playa Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez La hoja La hoja está pena No puedo vivir Sin sentir que la lluvia Sin sentir que la lluvia, me estoy llorando que todo acabo Noviembre sin ti Pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Desde la madrugada Desde la madrugada Te sigo esperando otra vez Porque te extraño Desde que noviembre Cuando soñamos juntos En querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sin ti Sin sentir que la lluvia, me estoy llorando que todo acabo Noviembre sin ti Pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sin ti Sin sentir que la lluvia, me estoy llorando que todo acabo Noviembre sin ti Pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez ¿Por qué? Si dicen que el amor es lo mejor que existe A mí siempre me ha hecho sufrir Mi alma se resiste Y ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tiene corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tu amor? El día que dijiste adiós El día que dijiste adiós Un corazón es un dolor No he podido comprobar No he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso me sirve el corazón Con el guardián del amor Arturo Rodríguez ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Si dicen que el amor es lo mejor que existe A mí siempre me ha hecho sufrir Mi alma se resiste Y ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? Me sirve el corazón Me sirve el corazón Me sirve el corazón Si estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo No te lo, no me sirve el corazón No olvidarías en el corazón No olvidarías en mi pecho Enamoraba Te daría el amor No olvidarías en mi pecho Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Te daría una flor Cada mañana Te daría sin nada Y la juventudana Sería por más de tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor Si te hace falta Sería por más de tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Cierra tus ojos Y abre tu corazón Déjame entrar en él Para entregarte mi amor Estás temblando Estás temblando Pero es de emoción Y cuando me miras Sientes mi calor Tú eres mi todo Lo único en mi vida Tú eres la mujer A quien tanto soñé Y con esta canción Escribí para ti Quiero pedirte Que te entregues A mí Música Estás temblando Pero es de emoción Pero es de emoción Y cuando me miras Sientes mi calor Tú eres mi amor Tú eres mi todo Lo único en mi vida Tú eres la mujer A quien tanto soñé Y con esta canción Y con esta canción Que escribí para ti Quiero pedirte Que te entregues A mí Soy víctima De un amor Que se ha clavado En mi pecho Como un flechazo Llegó Directo al corazón Giriendo así Mis sentimientos Desde que la conocí Sentí alegría De quererla Tanto se adueñó De mí Que el día Que la perdí Quise morir De tristeza Porque el amor Llegó Llegó Directo al corazón No más me encariñó Y se alejó Dejándome un dolor Directo al corazón Muy fuerte me ha pegado Porque en mi corazón Su amor Su amor se me ha quedado Música Desde que la conocí Sentí Sentí alegría Sentí alegría De quererla Tanto se adueñó De mí Que el día Que la perdí Quise morir De tristeza Porque el amor Llegó Llegó Directo al corazón Nomás me encariñó Nomás me encariñó Y se alejó Dejándome un dolor Directo al corazón Muy fuerte me ha pegado Porque en mi corazón Su amor Su amor se me ha quedado Música Estás escuchando A la potencia del bravo Música Potencia del bravo Música Huérfano de amor Y sin edad Para conquistar Música Así me encontró Y usted me enseñó A pecar Música Señora Se lo agradezco Que me haya enseñado A amar Música No la olvidaré Como un ángel La voy a recordar Música Y la extrañaré Y la extrañaré Sé que tengo Que llorar Música Ahora mi pregunta es Música ¿Quién me enseñará A olvidar? Música Me alejó de usted Música Ya preparé Mi equipaje Música Y si hubo rencor Música Ya no me tenga coraje Música Porque por ningún motivo Voy a cancelar Mi viaje Música Música Me alejó de usted Música Ya preparé Música Mi equipaje Música Y si hubo rencor Música Ya no me tenga coraje Música 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 Música